Muy buenos días a todas, a todos. Soy Paola Díaz, Ecologízate al 100. ¿Cómo les va? Pues, bueno, el día de hoy tenemos en este webinar de mayo que hemos destinado al tema del consumo responsable, pues, una conmemoración muy especial que es el Día de las Madres. Entonces, ¿cómo desde esta conmemoración y el consumo responsable se relaciona esta invitada que tenemos el día de hoy que nos da mucho gusto de tener en estas charlas y en estas conversaciones con nosotros? Porque ella es una mamá emprendedora, una mamá trabajadora, una mamá joven de 27 años de edad. Ella es licenciada en gastronomía, es maestra en el nivel básico en secundaria y también tiene mucha interacción con mamás y con muchas personas. Entonces, ella cuando comenzó a hacer toda esta decisión de ser mamá y de planear su embarazo, trabajó, investigó. Ella es una persona muy cercana a todas las problemáticas ambientales. Y entonces, cuando ya se planteó la búsqueda de alternativas ecológicas, no solo para la crianza, sino para el cuidado de su hijo, fue encontrando muchas oportunidades, que es lo que nos va a platicar el día de hoy. Y, bueno, ella en compañía con su esposo han hecho que este proceso sea mucho mejor. Y ella nos va a platicar desde esta experiencia cómo ha sido no solamente utilizar estas nuevas alternativas ecológicas en la crianza, sino cómo también han ido haciendo esta propagación de estas nuevas formas y alternativas de vida hacia otras familias. Y que esto repercute particularmente en las mejoras en el tema de medio ambiente, en la salud de los niños. Se vuelven también, no solo niños más ligeros, más sanos, sin tantas complicaciones en su piel y demás. Entonces, el día de hoy nuestra invitada, Atsina Imé Soriano González, nos va a dar la charla que se llama Vida Eco-Friendly, ¿Por qué cambiarte a los pañales ecológicos? Entonces, ella está en Puerto Vallarta ahora y desde allá les le damos un saludo muy fuerte. Eres completamente bienvenida, Atsin. Nos da mucho gusto tenerte participando en estas charlas. Y, pues, bueno, listos para escucharte, para que nos ayudes a entender y, además, que nos muestres cómo llegar a hacer este cambio con toda esta bomba de consumo que tenemos alrededor de, no, lo más fácil es esto, lo más fácil es esto, pero cómo nosotros como padres vamos a poder decidir lo mejor, no solo para el medio ambiente, sino también para nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, bienvenida, un abrazo anticipado, de felicitación por el Día de las Madres. Entonces, estamos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, para nada. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad, porque la verdad lo que hace falta es eso, tener canales en los cuales podamos difundir la información, la información tan importante que realmente está a la mano de todos, pero como que hay veces que no surge en ti la, tal vez no la necesidad, tienes la necesidad, pero no sabes por dónde buscar o no sabes por dónde empezar, qué es lo que nos sucedió a nosotros. Les cuento cómo inició esto, nuestro viaje con los pañales de tela. Cuando ya estábamos pensando, bueno, de hecho, mucho antes de pensar o de estar nosotros pensando o tomando la decisión de que íbamos a ser papás, porque nuestro embarazo fue completamente planeado, yo, llegó a mí así esporádicamente un video sobre una marca de pañales de tela, pañales ecológicos, y a mí me llamó mucho la atención porque realmente nunca había visto otros que fueran de esa manera. Entonces me llamó mucho la atención y a partir de ese video empecé a informarme sobre los pañales de tela ecológicos, pero esta versión ahora que son los modernos, porque los pañales de tela han existido lo que ha existido la raza humana, porque siempre hemos tenido la necesidad de absorber las necesidades y las cosas que tienen que hacer nuestros bebés, nuestros hijos. Y pues obviamente antes de 1940 no existían los pañales desechables. Antes de esa fecha, lo único que se utilizaba eran las tradicionales como que le llaman gazas o gazitas, que eran los pañales que utilizaban nuestras abuelas, que nuestros padres aún utilizaron cuando eran bebés, con el segurito que se tenía que poner y tenías que poner una cubierta para que no se mojara la ropita y demás. Y pues este es como el concepto que la mayoría tenemos sobre pañales de tela. Cuando escuchas pañales de tela es como el primer concepto que viene a tu mente. Y es por eso que cuando vi este video yo comencé a investigar y a indagar más sobre ese mundo de los pañales de tela y es que conocí estos que son los pañales de tela modernos, que les llaman. Y pues empezamos a descubrir todas estas razones que el día de hoy les voy a platicar. Déjenme les comparto mi pantalla y en lo que hago eso les sigo diciendo. Al inicio, cuando decidimos nosotros utilizar pañales de tela, recuerdo que la mayoría de nuestros allegados, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, como que estaban muy escépticos. Por lo mismo de que se tiene esta concepción de los pañales de tela tradicionales. Pero pues bueno, los pañales de tela modernos ahora son muy distintos. Vamos a iniciar, les voy a iniciar a platicar, a platicarles por qué cambiarte los pañales ecológicos. ¿Cuáles son las principales razones? Tenemos tres grandes razones o... Tres grandes porqués. Deberíamos utilizar todos pañales de tela, pañales ecológicos para mí como mamá o para mi esposo como padre. La que tiene más peso en la mayoría de los padres es el que cuidamos la salud de nuestros bebés. La segunda, que también es una razón muy importante y que muchos lo pasamos por alto, es que cuidamos a nuestro planeta. Y la tercera razón, que también, aunque se podrá decir que es menos importante que las dos anteriores, pero que ayuda muchísimo, es que cuidamos nuestra economía. Voy a iniciar a platicarles de la primera razón, a explicar por qué los pañales de tela nos permiten cuidar la salud de nuestros bebés. Y para eso, vamos a, o les voy a platicar un poquito, sobre un estudio que se hizo entre el año 2016 y 2018 por la corporación, perdón, por la organización ANSES, que es una organización francesa que analiza la seguridad sanitaria en la alimentación, el medio ambiente y el trabajo de, no solamente del mercado francés, sino se amplía un poco al mercado y a la situación europea. En este estudio o esta organización realizó un estudio o una evaluación sobre los pañales desechables para determinar los riesgos que diversas sustancias podrían o se podían encontrar en este producto que son los pañales desechables y que, pues, podía ser tal vez un peligro para los bebés. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros sabemos que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Y aunque no se tiene mucho en consideración eso, pero todo lo que entra en contacto con nuestra piel es absorbido por nuestro organismo. Y sin saberlo, sin darnos cuenta, repercute en nuestra salud desde bebés hasta que morimos, nuestro cuerpo, nuestra piel, perdón, está absorbiendo sustancias que repercuten en nuestro cuerpo. Es por eso que este estudio que hizo esta organización, la organización ANSES, fue algo así como un punto de partida en poder darnos cuenta o en que la sociedad se diese cuenta de que estaba entrando en contacto con la piel de nuestros bebés, o sea, de nuestros, el integrante de nuestras familias, que es lo más importante para todos los padres. Y, pues, fue ahora sí que una sorpresa que encontraron estas sustancias que son tóxicas y son altamente peligrosas, que son parte de los pañales desechables. Dioxinas y furanos son las primeras sustancias que se nombran en el estudio, que son sustancias cancerígenas y son disruptores endocrinos, o sea, que cambian o de alguna manera manipulan las funciones endocrinas de nuestro cuerpo. También se encontró el glifosato, que es un residuo pesticida de los cultivos de algodón o de los cultivos de materia prima que se utilizan para la elaboración de los pañales desechables. Y este glifosato, este residuo pesticida, puede ser o está catalogado por la OMS como un probable cancerígeno, pero, o sea, su probabilidad de ser un cancerígeno es muy alta. Otras sustancias tóxicas que se encontraron son perfumes sintéticos. Estas son sustancias que son agregadas intencionalmente para que los pañales desechables huelan bonito, entre comillas, pero estos perfumes sintéticos en realidad son muy propensos a causar alergias y también son contaminantes hormonales para nuestro organismo, para nuestro cuerpo. Y bueno, el glifosato también, que es nuestro herbicida, funciona o no más bien en el organismo, en nuestro organismo, es un disruptor endocrino y está relacionado directamente con daños a la salud reproductiva masculina. Recuerdo que la primera vez que visitamos al pediatra de nuestro hijo y que vio que estábamos utilizando pañales de tela con él, primero nos felicitó. Recuerdo que nuestro pediatra se puso muy contento y nos felicitó porque dijo, es que no saben lo mucho que le van a ayudar o que van a proteger la salud de su hijo. Inclusive recuerdo que le hizo una broma a mi hijo, se llama Altair. Le dijo, Altair, tus papás quieren ser abuelos. Y cuando le preguntamos por qué, nos dijo que los pañales desechables están relacionados directamente con problemas de reproducción masculina e incluso hay estudios que lo relacionan directamente con el cáncer de próstata. El uso, aunque uno diga, lo utilicé de recién nacido, ¿cómo va a repercutir en mi adultez? Lo hace. ¿Por qué? Por la constante exposición que se tiene a estas sustancias. Porque, o sea, no lo tenemos también en cuenta que los bebés utilizan pañales desechables desde que nacen hasta un promedio de dos años y medio o tres años, que es más o menos la edad en la que dejan los pañales. Hay bebés que los utilizan más tiempo. Siguen utilizando pañal, siguen necesitando pañal durante las noches, por lo menos en una edad por medio hasta los cuatro años, que es cuando la madurez de sus spinters llega hasta el punto en el que pueden aguantar la pipí durante la noche. Entonces, si juntáramos todas las horas en las que la piel está en constante exposición a estas sustancias tóxicas y peligrosas, es cuando entendemos la importancia de proteger a su organismo de todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, aquí tenemos otra razón por la cual protege la salud de mi bebé. No solamente le hace daño a las sustancias tóxicas encontradas en los pañales desechables, sino también que al ser los pañales desechables en su mayoría compuestos por productos sintéticos, que son plástico elásticos, la temperatura en la piel aumenta y esto hace que sea más propensa a adquirir hongos en la piel, hongos en una de las zonas más sensibles del cuerpo y también provoca irritación dolorosa que lo conocemos comúnmente como que están rosados. Pero realmente son rosaduras que son muy dolorosas para nuestros bebés y para nuestros hijos y realmente es porque la piel de los bebés es muy sensible. Y como ya hemos dicho, también la temperatura de la piel aumenta el que se haya problemas o se presenten problemas reproductivos masculinos. ¿Qué más causan los pañales desechables en la piel de nuestros bebés? Humedad excesiva. A mantener, como están hechos mayormente de plástico, los pañales desechables, la piel no puede respirar. Entonces, el calor excesivo del plástico que representa el pañal desechable, más el calor que nuestro mismo cuerpo emite, más la orina y todas las sustancias que se cocinan allá adentro de los pañales desechables vuelven más propensos a que encontremos hongos en la piel y a que haya irritación demasiado dolorosa en la piel de nuestros bebés. A diferencia de los pañales desechables, los pañales ecológicos o nuestros pañales de tela que puedes encontrar en el mercado están hechos especialmente para que la piel pueda respirar. Mantiene mucho más seca la piel de tu bebé protegiéndola de irritaciones, protegiéndola de hongos, protegiéndola de que se le vaya a rozar en exceso como pasa con los pañales desechables y al no tener contacto con todas esas sustancias tóxicas porque lo único que tienen es tela, entonces, no va a estar libre durante esos dos años y medio, tres años, va a estar libre de dioxinas, de glifosatos, de perfumes cien por ciento y eso a la larga está comprobado que va a crear una mejor salud en nuestros hijos. Pero también otro super plus de los pañales de tela es que son ergonómicos, o sea, respetan y ayudan a mantener la posición natural de nuestros hijos, de los bebés, que es esta que tenemos en la pantalla, que es la que podemos ver. Se le llama la posición de ranita y los pañales desechables no mantienen esta posición que es la óptima en la que tienen que estar los pequeñitos. Inclusive a los bebés que tienen, o sea, les llama que tienen una afección que es displasia de cadera, que es cuando los huesos de la cadera y el fémur no se están desarrollando en la posición que se tiene que hacer. Los doctores, los pediatras siempre recomendaban que pusieran tres o cuatro pañales desechables sobre el bebé. Después, pues, dio la, como dice, el descubrimiento o el redescubrimiento de que el pañal de tela permitía que se mantuviera esa posición. Entonces, otro plus es que permite que la cadera de nuestros bebés se desarrolle de la manera que tiene que desarrollarse así, con esta posición porque así es como tiene que ser. Bien, ahora vamos con nuestra razón número dos que es que cuidamos a nuestro planeta. ¿Cómo? ¿Cómo los pañales de tela permiten cuidar a nuestro planeta? Vamos a analizar lo que más se conoce que son los pañales desechables. En promedio, un bebé en su primer año de vida, en promedio, va a utilizar 2,000 pañales desechables al año. Decimos en promedio porque puede hacer que utilice un poquito más, un poquito menos, pero bueno, vamos a manejar esta cifra como promedio, 2,000 pañales desechables al año. Ahora, vamos a hacer un poquito de cálculos. Solo en 2019, estos son datos que obtuvimos de Inegi. En México, se tuvo 2,092,214 nacimientos solo en 2019. Entonces, si tomamos nuestras cifras de los nacimientos que hubieron en 2019 y lo multiplicamos por los 2,000 pañales que cada bebé que nació en 2019 debería utilizar, pañales desechables, recuerden, nos da un total de 4,188,000,428,000 pañales desechados solamente en el año 2019. Pero los bebés no utilizan pañales solamente un año. como ya lo habíamos mencionado, los pañales son necesarios desde los 2,5 años hasta los 3 años en la vida o en el desarrollo de nuestros bebés. Entonces, si tomamos la cifra de 2,000 pañales desechables por un año, entendemos que durante el periodo en el que nuestros bebés o cada bebé necesite pañales, se va a utilizar un promedio de 5,000 pañales. Entonces, vamos a tomar los nacimientos que hubo en el 2019 para saber cuántos pañales van a desechar los bebés nacidos en 2019 durante todo el periodo de los 2 años y medio o hasta los 3 años que necesiten pañal y tenemos una enorme y exorbitante cifra de 10,471,070,000 pañales desechables tirados a la basura. Esto, haciendo una cifra así como que o un comparativo así como a grandes rasgos sería como llenar el estadio azteca dos veces y medio con puros pañales desechables a la basura usados nada más. Otra cosa muy importante a recalcar es que todos estos billones de pañales no pueden ser reciclados. Son basura que no es reciclable porque tienen muchos compuestos de diferente procedencia. tienen materia orgánica que se supone que para desecharlos deberías de tirarlos a la basura sin materia orgánica. Los mismos africantes lo dicen pero la verdad es que nadie, ningún papá lo hace. Simplemente lo hacen bolita y lo tiran a la basura. La manera en la que son desechados y todos los compuestos que tienen los pañales desechables los hacen una basura o un desecho que no puede ser reciclado. Lo único que se puede hacer es relleno o sea para rellenos sanitarios o incinerarlos que pues bueno de una u otra manera siguen contaminando. ¿Por qué? Porque la manera en la que son desechados. Aquí estas imágenes que les voy a enseñar no son del todo como que de mi gusto porque pues de todas maneras se utilizaron pañales desechables para crearlos pero pues bueno hay veces que se necesita algo así o que la gente necesita verlo para que sea realmente algo que lo reconozcan y que digan o sea esto es lo que utilizó mi hijo esto es lo que utilizamos los que utilizamos de bebés pañales desechables y es una huella enorme y es una huella que tiene este una destrucción ambiental que es catastrófica. En la imagen podemos ver una comparación de 3.800 pañales desechables que están las del lado izquierdo y del lado derecho tenemos los pañales de tela o los pañales reutilizables que va a utilizar esto lo manejan de un año pongámosle que en un promedio dos años es muchísima es inmensa la diferencia de un de una comparación a otra de los pañales desechables a los pañales de tela reutilizables esta es otra imagen que resulta impactante porque hay veces que no nos lo podemos como que imaginar pero esta es una comparación muy gráfica de los pañales desechables que utilizaría en dos años un solo bebé que son todas las bolsas que están a la parte trasera o a espaldas del bebé serían todas las bolsas de basura que se llenarían con todos los pañales desechables que necesitaría este único bebé durante dos años en comparación los que están a un lado al lado del bebé los pañales de tela reutilizables que necesita en el mismo periodo de tiempo es por eso que la mayor razón por la cual protegen o nos ayudan a cuidar nuestro medio mente es esto los pañales de tela los pañales reutilizables nos permiten no generar esta cantidad inmensa y exorbitante de residuos en nuestro mundo pero no nada más nos ayudan a evitar estos residuos o esta cantidad de basura los pañales de tela reutilizables también nos permiten aminorar la huella hídrica que tiene cada uno de nuestros pañales huella hídrica se le llama yo tampoco sabía sobre esto hasta que me empecé a informar sobre los pañales reutilizables que la huella hídrica cada producto tiene su huella hídrica que es la cantidad o representa la cantidad de agua que fue necesaria para crear ese producto que estás utilizando para elaborar un solo pañal desechable los que conocemos en el mercado es necesario 545 litros de agua para un pañal esto es por todo todo el proceso que se necesita para procesar la materia prima para volverlo un material que se utiliza en los pañales para elaboración de los pañales de tela solamente es necesaria o se contemplan 15 litros de agua si se gasta agua porque como les digo en todos los productos que nosotros utilizamos en alguna parte aunque sea pequeñísima pero en alguna parte de su producción fue necesaria el uso de agua y pues es muy muy diferente 545 litros para un pañal desechable 15 litros para un pañal de tela y muchos me dicen oye cuando hablamos sobre los pañales de tela pero oye el agua que utilizas para lavarlos ahí vas a gastar agua yo digo si si se gasta agua y aquí vamos a hacer y de todas vamos a hacer un un cálculo en una lavadora y es todo esta información es sacada de de este artículos en una lavadora con capacidad de 7 kilogramos de ropa se gastan aproximadamente 80 litros de agua por lavada ya contemplando la lavada y el ciclo de lavado y el ciclo de enjuague hablamos del ciclo completo de lavado entonces si dividimos los 80 litros de agua entre los 7 kilos podemos decir que por cada kilogramos de ropa que vamos a lavar se utilizan 11.42 litros de agua por cada kilogramos una carga de 20 pañales que es la cantidad que se recomienda para que en la que puedes necesitas 20 pañales para poder utilizarlos con tu bebé suponen 4 kilogramos de ropa una carga de 4 kilogramos entonces vamos a multiplicar los 4 kilogramos de ropa por los 11.42 litros que se utilizan para lavarlos para lavar cada kilo de agua y tenemos un total de 45.68 litros de agua para lavar 20 pañales entonces ¿cuántos litros se consumen? ¿cuántos litros de agua se consumen para lavar un solo pañal? recuerden que estamos haciendo la comparación de un solo pañal vamos a dividir los litros de agua que se utilizan para lavar 20 pañales entre nuestros 20 pañales y tenemos un total de que para un solo pañal son necesarios 2.3 litros de agua para un solo pañal ahora vamos a comparar si juntamos los 15 litros de agua que son necesarios para elaborar nuestro pañal de tela más los 2.3 litros de agua que son necesarios para lavar ese pañal tenemos un total que es necesario 17.3 litros por pañal de tela por un solo pañal y lo comparamos con los 545 litros que son necesarios para elaborar un solo pañal desechable aunque lavar el pañal de tela durante 2 años no se compara la huella hídrica que se tiene con los millones de litros de agua que se utilizan para elaborar los pañales desechables pero es importante también saber y recalcar que el agua o no solamente se ve implicado una contaminación de agua al momento de elaborar los pañales desechables sino también tristemente que son desechados porque no se tiene un manejo un correcto manejo de los desechos de los pañales desechables y entonces pues la mayoría o mucha cantidad de basura va a dar a nuestros ríos a nuestros mares y es realmente una tristeza el saber esto porque pues es es agua que se contamina agua que es muy esencial y también esta contaminación es causante de muertes de animales y de fauna silvestre que es otra parte muy triste del impacto de los pañales desechables estas imágenes que les estoy presentando y les estoy compartiendo son de una parte de Indonesia no son de México pero aún así en México no nos encontramos muy lejos de que se convierta en una realidad les voy a enseñar una fotografía que tomé en el río Cuale y fue ahora sí que completamente esporádico fuimos allá de paseo ahora con la contingencia sanitaria buscábamos lugares en los cuales no hubiera tanta gente para poder por lo menos sacar a nuestro hijo y distraerlo un poquito y pues cuál fue nuestra sorpresa que en ese paseo nos encontramos un pañal desechable ahí puesto a un ladito del río me imagino que alguien tuvo la misma idea que nosotros de llevar a su hijo o a su hija al río pero pues en lugar de llevarse su desecho dijo se le hizo fácil dejarlo ahí y así como esos padres que dejaron ese pañal ahí hay cientos y cientos de personas que no desechan de manera correcta los pañales desechables y la mayoría de su basura entonces los pañales de tela también permiten o evitan que haya ese tipo de situaciones porque al ser reutilizables pues no los vas a desechar tan fácil así nada más ahí y claro otra razón importante por la que cuidan o por la que nos permiten cuidar nuestro medio ambiente es que siempre nosotros decimos la mejor manera de secar tanto la ropa como los pañales es al sol porque también nos han dicho o hemos tenido o leído comentarios de que dicen seguramente contaminan lo mismo porque lo secas o por la manera en la lavarla y en la secarla utilizas energía y pues no o sea sí sí se pueden lavar en lavadora de hecho están hechos para ser lavados en lavadora y hay un consumo de agua y un consumo de electricidad ahí pero siempre nosotros recomendamos secarlos al sol y es otra parte que impacta o evita más bien un impacto negativo en nuestro medio ambiente ahora nos vamos con nuestra tercera razón que es cuidamos nuestra economía ¿por qué se dice o por qué decimos que los pañales reutilizables los pañales de tela nos permiten cuidar nuestra economía y para esto no hay una cosa más sencilla o más práctica que hacer comparativos porque es la única manera en la que tenemos de darnos cuenta cuánto es realmente lo que se gasta en simplemente en comprar pañales desechables muchas personas cuando no han tenido bebés no saben este dato no se lo imaginan nosotros hemos tenido contacto con con muchos padres tanto primerizos como padres que ya son de que tienen dos niños y tercero etc y los padres que ya ya tienen hijos saben la cantidad de dinero que es necesario les dices no es que vas a gastarte nada más esto todos todos se sorprenden y aquí tenemos un ejemplo muy muy claro hicimos esta tabla comparativa tomamos este un un promedio de como les decía cinco mil esta tabla es por todo el uso durante 2.5 a tres años de pañales que necesitan los bebés ok tomamos nuestra nuestra cantidad de cinco mil pañales y las comparamos o pusimos los precios de las marcas que son como líderes en pañales desechables en el mercado tenemos hoogie supreme pampers bio baby clean bebé y nuestra este marca que es eco pipo que son pañales de tela reutilizables y tenemos este también el precio por unidad tenemos aquí que hoogie supreme el por unidad o sea el pañal un solo pañal cuesta 5.80 pesos pampers un solo pañal 7.61 pesos bio baby 4.03 pesos y clean bebé 3.22 pesos vamos a multiplicar esto por los cinco mil pañales que son necesarios y del lado derecho tenemos la cantidad completa de lo que vas a gastar solamente por la por el periodo en el que tu bebé o nuestros bebés van a utilizar pañales desechables y es realmente cantidades exorbitantes en pampers tenemos que son casi 40 mil pesos a comparación con los 7 mil 400 pesos que son necesarios para tener o adquirir 20 pañales de tela pero aquí lo vemos este de manera más clara en el primer año vamos a hacer solamente una inversión inicial de 7 mil 400 que al inicio pues sobre todo les decía como les comentaba con los padres que son primerizos no les parece como que como que realmente vayan a ahorrar porque pues dicen o sea me voy a gastar 7 mil 400 pesos en pañales de tela o es muchísimo dinero pero entonces le dices pues sí pero es una inversión inicial nada más es lo único que vas a gastar en pañales durante dos años y medio tres años entonces desde el primer año hasta el segundo año vas a tener un ahorro de 15 mil 800 pesos casi 16 mil pesos que te vas a ahorrar al tercer año vas a ahorrar 5 mil 800 pesos esto el cambio en cifras es porque conforme van creciendo los niños gastan menos necesitan menos pañales pero si sumamos el total del tercer y del segundo año tenemos un gran total de 21 mil 600 pesos que te vas a ahorrar aún con la inversión inicial te vas a ahorrar 21 mil 600 pesos y esto esta cifra fue tomando la marca la marca podríamos decir que es la marca favorita o la que más compran los padres de familia pero hay marcas de pañales desechables que son mucho más caros y el ahorro puede llegar hasta 30 mil pesos es por eso que decimos que cuidan nuestra economía pero ojo estos cálculos son hechos por solo un bebé solo de un bebé es estos cálculos pero gracias a los materiales y al diseño con el que están hechos los pañales de tela reutilizables tienen una vida útil estos pañales de hasta 7 o 10 años el cambio en los años de vida útil es sobre todo en el cuidado y en la atención que les des a los pañales si los tratas así como el trapo con el que limpias el carro pues obviamente va a durarse menos tiempo el pañal pero con los cuidados óptimos y los cuidados básicos para los pañales te duran hasta 10 años esto los convierte en pañales que se les llama o les llamamos nosotros como pañales heredables esto quiere decir que si tu primer hijo utilizó pañales de tela y tienes un segundo hijo tu segundo hijo va a poder utilizar estos mismos pañales de tela y entonces obviamente tu ahorro de dinero va a ser mucho mayor y también claro el cuidado en nuestro medio ambiente y la huella en el medio ambiente se va a reducir muchísimo más que lo que reduciste con el primer hijo porque ya estás reutilizando estos pañales aquí tenemos dos fotografías son de dos familias diferentes en las que nació su primer hijo después nace su segundo hijo y el segundo hijo utiliza los pañales de su hermano mayor que aparte son imágenes que se nos hacen súper tiernas pero son para demostrar que sí sí los pueden utilizar durante toda su etapa y sí son heredables los pañales entonces me gustaría decir como ahora sí que como conclusión que aunque tenga una idea errónea o una idea que ya está pasada sobre los pañales de tela son realmente su diseño y los materiales con los que están hechos los hacen realmente súper útiles y los puedes utilizar con tu bebé durante toda su etapa son benéficos para la salud de tu bebé son benéficos muy benéficos para el medio ambiente y para tu economía bien esto sería todo por mi parte si alguien tiene alguna duda o algo que quiera agregar bienvenido de hecho aquí tengo pañales no sé si quieran conocer así a a grandes rasgos cómo son cómo funcionan este cuáles son sus características principales sus características bien les voy a presentar lo que son en la en el mercado puedes encontrar muchísimas marcas de pañales de tela hay hay de todo desde las que son como que se podría decir las más baratas hasta algunas que para mi gusto son como excesivas en precio pero bueno es como cualquier otro producto hay productos para todo tipo de gustos y de personas pero nosotros otra parte que les quiero platicar mi esposo y yo después de tres meses de que vimos todos los beneficios y todo lo útil y estábamos maravillados con los pañales de nuestro bebé entonces dijimos ¿sabes qué? creo que sería una buena decisión convertirnos en distribuidores de pañales de tela porque cuando nosotros quisimos adquirir nuestros pañales realmente fue complicado porque aquí en Puerto Vallarta no encontrábamos un lugar donde pudiéramos decir los compramos aquí o los vemos y no todo lo que compramos lo tuvimos que hacer por internet en línea buscando las marcas y contactando con las páginas y yo como no los conocía pues dije pues compro uno primero para ver pues si son de buena calidad y si vale entonces por todas esas como que dificultades que tuvimos nosotros para encontrar nuestros pañalitos para nuestro bebé decidimos ya que ya que probamos y vimos su funcionalidad decidimos decir bueno vamos a ser los distribuidores para poder seguir como que distribuyendo este producto que es maravilloso y que beneficia tanto a nuestras familias beneficia tanto a nuestro planeta y es por eso que hicimos una a muchos les da risa de que decimos que utilizamos como de conejillo de indias a nuestro bebé claro siempre cuidando su bienestar y su seguridad y su integridad pero si probamos muchas marcas de pañales de tela pañales reutilizables que podemos encontrar o que sean fáciles de encontrar en el mercado mexicano y encontramos nuestra marca preferida que es Ecopipo que de hecho es la marca o es la organización que escogimos para volvernos sus distribuidores Ecopipo es una marca 100% mexicana de hecho su creadora se llama Itchela Naya y ella es originaria de Guanajuato la marca es de Guanajuato ahí tienen sus fábricas y empezó siendo ella pañales para sus hijos como a sus amigas y a sus familiares cercanos les gustaron mucho sus diseños y su funcionalidad es como empezó a crecer la marca hasta convertirse hoy en la actualidad a ser la marca número uno de pañales de tela en México y tiene exportaciones a diferentes países del mundo entre ellos está Inglaterra en Latinoamérica tiene exportaciones a Argentina a Colombia o sea realmente tiene muchísimo alcance esta marca y pues bueno este es el pañal es un italla lo pueden utilizar los bebés desde recién nacidos hasta como les digo los dos años y medio tres años a la cintura los pañales estos se se abrochan o se ajustan con velcro y para las tallas para las diferentes tallas como son italla están diseñados para poder apretarse con estos brochecitos los podemos ajustar a diferentes tallas y hacerlas desde chiquititos súper súper chiquitos que serían recién nacidos hasta soltarles los botones completamente para que le queden a nuestros niños más grandes cuando los abrochamos todos los botones queda un pañal así chiquitito súper súper chiquitito que si lo lo apretamos como se vería puesto en nuestros bebés quedaría un pañal súper chiquito para un recién nacido pero este mismo pañal cuando le soltamos la cintura y le soltamos los botones y lo volvemos a abrochar se vuelve un pañal grandote que le queda a niños de hasta tres años ahora cómo funciona este pañal cómo cómo es que absorbe la pipí los pañales de copipo tienen un sistema que se le llama de bolsillo se le llama de bolsillo porque por esta bolsita es por donde vamos a meter lo que serían nuestros insertos absorbentes ecopipo maneja tres este que es de material de microfibra es un absorbente de microfibra este otro absorbente que es de una tela que se llama bambú terry y este absorbente largo que es de algodón y de bambú orgánico estos absorbentes dependiendo de la tapa son los que se meten aquí en el bolsillo tú los vas a a a a meter en la bolsita de tu pañal de esta manera quedan los absorbentes aquí adentro mire pueden ver aquí los absorbentes y así es como tú pones o colocas el pañal en tu bebé imagínense que aquí pones al bebé le abrazas su pancita con tu pañal lo colocas y ya queda un pañal completamente este funcional que te va a durar de tres horas y media máximo cuatro horas puesto en tu hijo le va a absorber súper bien de hecho lo comprobamos son más absorbentes que los desechables y gracias como les decía a sus materiales a las telas que utilizan van a permitir que la piel de tu hijo pueda respirar pueda estar más seca evita la humedad excesiva y en general va a estar mucho más cómodo tu hijo y va a estar protegido de que tengan contacto con cualquier tipo de sustancias que les sean dañinas gracias gracias a su diseño y a su funcionalidad es por eso como les comentaba que nosotros elegimos esta marca que es Ecopipo para que fueran primero la mayoría de los pañales de mi hijo y también para hacernos distribuidores de ella este además de todo de toda su funcionalidad y de su calidad Ecopipo maneja una una garantía sobre sus pañales su manufactura y sus este materiales entonces la inversión que tú haces como padre de familia está 100% protegida si por alguna razón no te funciona la marca te ayuda a resolver esa este como que esa problemática y si es algo de la manufactura del pañal te hace válida la garantía y te repone la pieza o te arregla la pieza sin costo es otra razón por la cual nosotros decidimos hacernos distribuidores de esta marca realmente es una marca muy maravillosa porque no solamente cuida y nos da un producto de calidad que nos ayuda a cuidar a nuestros hijos sino que también es una marca que está súper comprometida con la causa de ayudar al medio ambiente de conservar el medio ambiente tanto así que tiene también colaboraciones con diversas asociaciones asociaciones que ayudan con la conservación de diferentes especies en peligro el año pasado tuvo o lanzó un pañal especial de edición especial para las tortugas marinas para ayudar a una asociación que conserva las tortugas marinas y este año lanzó el pañal que se llama Balam que es un pañal con causa le llamamos todas las un porcentaje de las ganancias obtenidos de la venta de estos pañales son directamente donados a una asociación que ayuda a la conservación del jaguar mexicano o que trabaja en la conservación del jaguar mexicano esa es otra razón por la cual decidimos y por la cual nos encanta la marca copipo y pues este ahora sí que es maravilloso el mundo de los pañales de tela al inicio como todo como todo lo nuevo al inicio puede ser este ahora sí que no difícil sino reto es como un reto porque es algo que ya perdimos completamente los conocimientos o sea durante todas las décadas en los que se han utilizado los pañales desechables este perdimos como esta práctica o este conocimiento que teníamos sobre el uso de pañales reutilizables pero no es algo que necesites una ingeniería para poder hacerlo es algo sumamente sencillo que al inicio puede resultar difícil porque como les digo es algo completamente nuevo y lleva un periodo de aprendizaje pero es de lo más sencillo y la ventaja que tenemos ahora de que tú como consumidor o como persona interesada en adquirir ese tipo de pañales la ventaja que tienes es que nosotras las que somos distribuidoras los que somos distribuidores de estos productos siempre estamos acompañándote durante todo el proceso somos como las asistentes vamos contigo de la mano para que puedas tú tener un exitoso que le llamamos nosotros pañaleo que es el uso de los pañales de tela en tu hijo y estamos seguros que te van a encantar en caso de que te decidas a realmente unirte al cambio porque es algo que es súper súper importante y necesario que muchas veces no lo tenemos en cuenta y pues por mi parte ahorita sería todo ahora sí no sé si haya alguna pregunta alguien que quiera hacernos una pregunta y hermosa claro que sí de hecho creo que estos datos así de impactantes que nos estuviste dando al inicio son como cruciales para que detone esto que tú acabas de decir ahorita el cambio y que se animen no nada más es como que tocas fondo sino que regresas y dices oye sí pero qué hago no o sea qué hago con lo que ya me di cuenta y entonces eso es como padrísimo tenemos algunas bueno felicitaciones en facebook tema este de la impresión que es un Isabel y González es un tema tan interesante que pocos analizan desde ese punto de vista y tenemos una pregunta de Alondra Gutiérrez de Guadalajara que dice ¿cómo fue que te animaste el asunto de tener que lavarlos cómo lo resolviste porque a muchas personas le da flojera entonces ahorita si quieres anótale para que nos contestes así como esa es la primera Gustavo Flores dice ¿cuántos pañales necesito para empezar con mi hijo recién nacido? dice y si no tengo tiempo y solo puedo lavar una vez a la semana si solo tengo un bebé ¿cuántos pañales necesito? es como su kit de la semana para no morir en el intento tengo otro de Macarena Reynoso Monterrey ella dice ¿cuánto es el tiempo de vida de un pañal de tela? y qué hacer después de los pañales de tela es decir cuando ya mi bebé no lo va a utilizar sé qué más se puede hacer por ellos tengo aquí otro mensajito de Adriana Luna ella está en Mexicali ella pregunta si también hay pañales de tela para adulto o sea si también tienes conocimiento de eso porque pues también ahora estas nuevas versiones de vida tan longevas pues también nos pasa que hay muchos más adultos con este problema y que también generan mucho entonces si quieres de momento nos contestas estas por favor sí claro que sí este para la cuestión de la lavada es como que lo que más nos de repente más nos miedo nos da o con lo que más cautela tenemos porque se tiene la creencia de que son súper súper difíciles para lavar pero realmente como les decía son estos pañales están hechos para que puedan ser lavados en lavadora entonces lo único que tú tienes que hacer cuando estás utilizando los pañales de tela es separar tu pañal que utilizaste ponle utilizaste siete pañales en el día en la noche los separas y los puedes guardar nosotros les llamamos unas wet bag que son unas bolsas especiales para guardar los pañales de tela que están hechos con el mismo material que nuestro pañal que permite que no salgan los olores pero permite que haya circulación de aire que la humedad pueda salir entonces esto hace que no se generen hongos en los pañales y puedas juntar por decirlo pañales de dos días y un tercer día lavarlos o como decía la siguiente pregunta si quieren nada más lavar una sola vez a la semana se recomienda más bien no puedes dejar los pañales durante una semana sin lavar eso sí es algo que no se puede hacer porque tienen pipí o sea y la pipí van de muchísimos microbios muchísimos microorganismos que van a proliferar en bacterias o en hongos entonces lo que se lo que se recomienda y lo que nosotros hacíamos porque tanto mi esposo como yo éramos trabajadores y pues hay veces que sí decíamos no 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 inventes no vamos a poder estar como que lavando nosotros siete pañales al día lo que hicimos es tener nuestros 20 pañales nuestro stock de 20 pañales enjuagábamos si no podíamos lavar cada dos días enjuagábamos los pañales nada más le dábamos un ciclo de lavado en una carga pequeña de enjuague ya en ese enjuague o en ese pre lavado se va todo lo que serían los restos de pipí o restos de popó y los pañales quedan no 100% limpios pero sí quedan libres de la mayoría de esas sustancias entonces los sacas de la lavadora los dejas que se sequen a la sombra y así es como puedes juntar tus pañales para hacer un solo lavado que sería nosotros lo hacíamos el domingo pero para tener para poder tener un solo lavado semanal sí es necesario tener una cantidad mínima de 30 pañales de tela mínimo porque pues si son les decía un promedio utilizan de 5 a 7 pañales diarios los bebés entonces tienes que sumar como que cuántos días no quieres lavar entonces son los días que tienes que tener los pañales que tienes que tener para que puedas utilizarlos pero realmente pero realmente no es muy muy difícil si les digo si les soy sincera las veces en las que no tuvimos tiempo para lavar fueron si digo 5 es mucho porque es como lavar una carga de ropa o sea si tú puedes lavar tu ropa por lo menos dos veces a la semana o si es como la lavas igual puedes lavar los pañales porque es como meter una carga de ropa a la lavadora o sea solamente los metes le agregas el jabón dejas el ciclo los sacas los tiendes y los puedes seguir reutilizando antes de que respondas la siguiente porque se relaciona con esta antes de que se me olvide dice adrianita dice pero la popó como es la limpieza ahí va para eso aquí tengo algo súper útil permítame tantito que de hecho aquí los tenemos atrás tenemos algo que se llama filtros de bambú son filtros biodegradables al 100% este los rollos casi todas las marcas las manejan por rollos que son 100 hojas precortadas y son estas telitas que son súper delgaditas de hecho se puede de repente ver a través de ellas son telas muy delgaditas muy suaves hechas 100% de bambú son un material biodegradable esta tela se puede poner sobre el pañal de esta manera y vas a ponerle el pañal a tu bebé así como les mostré hace rato vamos a utilizar a este muñeco como si fuera nuestro bebé tomas el pañal pones a tu bebé le pones el pañalito así súper bonito como fácil fácil se pone igual de fácil que un pañal desechable le pones el pañal a tu bebito y la telita que les mostré queda entre la piel de tu bebé y el pañal aquí se puede ver un poco la tela esta tela lo que va a hacer es que cuando tu bebé haga popó va a atrapar la popó ahí actúa como así como dice su nombre como un filtro como si fuera filtro de papel entonces cuando tu le quitas el pañal a tu hijo y tiene popis esta popó fue atrapada aquí estos filtros como son de bambú y son 100% biodegradables los agarras así y así como tal los tiras a la taza del baño le jalas y por ahí se va la popó de tu bebé y así ya realmente no queda embarrado el pañal si queda embarrado es cualquier cosita y es más que nada el líquido que alcanza a pasar por el filtro pero los sólidos quedan atrapados aquí al 100% es súper fácil de utilizar y en caso porque si sucede no voy a decirles no nunca pasa no sucede de que tu hijo haga una cantidad exorbitante de popó que no se alcance a atrapar en los filtros es tan sencillo como tú en tu lavadero poner una manguera ponerle una pistola de esas de jardinería o los que le llaman chifón que sacan el agua a presión pones el pañal en el lavadero con la presión del agua y todo se despega sin gran problema así hay veces que nos ya sé que ya quitamos el pañal de nuestro hijo ahí te va papá el papá era casi siempre era el papá el encargado o si el papá lo cambiaba yo era la encargada pero se quitaba súper se quita súper fácil con agua a presión la popó entonces no es un gran problema porque si es algo que muchos dicen no no inventes voy a estar tocando popó y la voy a tener que lavar y la voy a tener que raspar realmente no o sea tenemos esta súper herramienta que son los filtros o súper accesorio que son los filtros de bambú y también pues el agua a presión que nos permite no tener que estar tocando con nuestras manos la popó y quedan súper limpios y de todas maneras muchas sobre todo les decía los papás que son como más primerizos aún con los pañales desechables vas a tocar popó eso es un hecho con cualquier pañal que utilices con tu hijo te va a tocar así que este sí sí es muy 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 sencillo realmente hacer la limpieza este otra pregunta que hacían bueno ya hablamos sobre la cantidad de pañales es recomendable recomendable 20 pañales son suficientes vas a tener que lavar dependiendo de la etapa de tu bebé porque cuando son recién nacidos en los primeros en el primer mes utilizan un promedio de 10 pañales al día entonces si tienes 20 pañales vas a tener que lavar cada dos días o sea un día sí un día no para que puedas tener siempre asegurado 10 pañales limpios para tu hijo pero después del primer mes comienzan a utilizar menos pañales hasta que llegan a cerca del año y medio o poquito antes llegan a utilizar 5 pañales nada más al día entonces si tú tienes 20 pañales 5 pañales te duran para 4 días tendrás que estar lavando nada más una vez a la semana entonces nosotros siempre lo que decimos es ¿cuál cantidad? ¿qué cantidad de pañal? ¿es suficiente? 20 pañales son los suficientes para que tú puedas pañalear cómodamente con tu hijo pero hay mamás y hay familias que la hacen con 6 pañales hay familias que la hacen con 10 pañales ahora sí que también depende de ti como como persona y de ti como padre qué tan comprometido estás con con esta opción que es mucho mejor para la salud de tu bebé y para el medio ambiente pues es lo que decía hay mamás que dicen no tengo para comprarle más de 6 pañales pero no me importa yo me interesa que mi hijo tenga la mejor salud de su piel y además me interesa que que el ahorro que veo en mi en mi familia entonces hay quienes como les digo sobreviven o pasan la etapa pañalera con 6 pañales y hay quienes dicen no o sea los dos papá y mamá trabajamos queremos utilizar pañales de tela pero pues nos vamos a comprar los 20 pañales para tener un así que más solgado para poder este para poder lavar nosotros pero no estar con la presión de tener que lavar diario y para esta opción porque de hecho cuando vimos la tabla comparativa de precios yo les puse el precio neto de los pañales desechables por unidad pero todas las marcas y en este caso nuestra marca de Copipo maneja diferentes paquetes también por para ver esa como que esa necesidad de las familias de que pues bueno si quiero comprar pero mi economía no me da para tanto bueno nuestra marca tiene como que diferentes paquetes cuatro de hecho paquete de seis paquete de diez paquete de quince y el paquete máximo que sería el paquete de veinte pañales y estas opciones lo que permiten es que tú compras tus pañales con descuento compras tus pañales este ahora sí que a tu a la posibilidad que tienes económicamente para hacer tu inversión inicial pero es una inversión que le digo que te va a durar durante dos años y medio inclusive comprando los pañales en paquete pues ya en lugar de ser los siete mil cuatrocientos que les decía como inversión inicial es una inversión inicial un poco menor porque ya comprando o adquiriendo el paquete pues vienen con descuento este ¿cuál qué otra pregunta le haría pañales para adultos pañales para adultos cierto aquí tengo de hecho una muestra tenemos también los pañales este con tallas especiales tenemos para niños de cuatro a seis años tenemos para niños de seis a ocho años el junior que le llamamos que es para adolescentes y ya tenemos tallas de adulto con lo que podría ser la grande la mediana perdón grande y el jumbo que sería extra grande este es el ejemplo de un pañal de cuatro a seis años para un niño de cuatro a seis años realmente si es mucha la diferencia si lo comparamos con un pañal este para bebé y por aquí tengo un pañal más grandecito que ya es es la talla como para adolescente o la talla mediana de adulto y es este pañalito que está aquí el diseño es muy muy similar a los de bebé se ajusta en la cintura por medio de velcros y el tiro se ajusta por medio de los brochecitos de presión o los snaps y el mis utiliza exactamente el mismo sistema que los pañales de bebé tienen sus sus insertos absorbentes para que aguanten la pipí y como les decía utilizan el mismo sistema que es el sistema del bolsillo se meten por una bolsita los absorbentes los metes por aquí y ya pones el pañal pones el pañal el pañal igual tiene maneja exactamente el mismo mismo sistema que los pañales de bebé y también para la cuestión de los sólidos para la cuestión de las heces también se tienen los filtros biodegradables de bambú tenemos la medida o la versión para ya adolescentes y adultos aquí podemos ver la comparación de la diferencia de filtros para bebés y los filtros para adultos y para adolescentes entonces también se tiene ese producto para ese mercado porque también pues son pañales y son pañales desechables y son necesarios también tenemos esa opción y la última y la última pregunta era ¿qué se puede hacer con los pañales de tela? cierto, cierto cuando ya ya dejas sí la vida útil recuerdo que también iba ligada a esa pregunta la vida útil de un pañal de nuestros pañales Ecopipo es de 7 a 10 años es su vida útil o sea los materiales bien cuidados hay pañales que han durado hasta más de hecho como les decía nuestra jefa la creadora de Ecopipo todavía tiene ella los pañales que utilizan su primer hijo y su primer hijo pues ya está adolescente el muchacho y este ¿por qué? ¿por qué duran tanto los pañales? el pañal el pañal no está hecho de fibras naturales eso sí no está hecho de algodón ni de ni de bambú son fibras sintéticas ¿por qué son fibras sintéticas? porque además de su funcionalidad también nosotros o la marca tenía que encontrar un material y poder hacer un producto que realmente fuera funcional al 100% y que permitiera que la piel estuviera más sana es por eso que se maneja para la parte que se necesita parte de atrás por decirlo esta toda la como la carcasa se maneja una tela que se llama pul es un poliuretano es 100% poliéster no tiene fibras naturales esto es para que el material sea impermeable al 100% y no se pase la pipí porque definitivamente no es nada cómodo para ni para el bebé ni para uno como papá estar utilizando un pañal que a cada rato se esté saliendo la pipí o sea tú dices no, no va a funcionar y ni siquiera los voy a querer utilizar porque a la larga eso va a ser como que estresante para mí es por eso que se utiliza este material para que sea completamente impermeable o sea que no se salga la pipí pero está diseñado de tal manera que tiene microperforaciones que no alcanza a pasar la gota porque las gotas de humedad es demasiado grande pero si alcanza a pasar el aire por decirlo si se alcanza a salir la humedad es por eso que se mantiene mucho más fresca la piel y la tela que es la tela que está en contacto que es esta la que está en contacto con la piel es una tela que se llama microfliss también es poliéster y se llama da un efecto siempre seco esto quiere decir que permite que pasen los líquidos pero no permite que regresen por eso la piel de los bebés se mantiene más seca otra característica de esta tela es que se desmancha con mucha facilidad por eso también es tan fácil hacer la limpieza y hacer el lavado si tuviéramos aquí una tela de algodón al 100% una tela natural inclusive será perjudicial para la piel porque sabemos que el algodón mantiene la humedad mucho por mucho tiempo si lo mojas por ejemplo una playera de algodón tarda muchísimo en secarse y eso en contacto si lo mojas con orina en contacto con la piel de tu bebé lo va a irritar y lo va a irritar muchísimo es por eso que los pañales de antes los pañales de nuestras abuelitas los pañales de gas que eran 100% de algodón si causaban que los niños se rozaran por esta cuestión de que eran telas orgánicas telas de algodón naturales que estaban húmedas todo el tiempo y por eso es que causaban irritaciones esa es una de las grandes diferencias de los pañales de tela modernos de los pañales de tela eco people que de los pañales tradicionales este tip estas tecnologías utilizadas en las telas lo hacen un pañal 100% funcional que no van a que tu bebé no se va a rozar porque está utilizando ya las tecnologías que hay para las telas pero muchos dirían oye pero pues si me estás diciendo que son telas que son sintéticas y que es poliéster pues no es lo mismo que los pañales desechables no ¿por qué? porque es un pañal reutilizable su huella ambiental y su huella hídrica con todo el reuso que está teniendo no se compara con la huella ambiental que deja un pañal desechable porque ya que tu hijo los desechó o sea ya que tu hijo por decirlo ya superó la etapa del pañal que es en el que estamos nosotros nuestro hijo ya solamente utiliza pañales en la noche entonces ¿qué hago con esos pañales? hay dos opciones los puedes donar o los puedes regalar que realmente es una satisfacción porque es como cuando tienes la ropita de tu bebé que ya no la vas a utilizar pero pues dices tengo a una vecina o una conocida que necesita su ropa se la voy a donar para que la pueda reutilizar y porque nosotros como con nuestra conciencia ambiental sabemos que el reutilizar la ropa o en este caso el donar los pañales y que sean reutilizados por otro bebé va a minorar muchísimo el impacto ambiental que tiene mi hijo y ese bebé en nuestro medio ambiente y también pues vas a unir a otra mamá como que a esto que es el movimiento de los pañales o lo que puedes hacer también es venderlos en el mercado está lo que le llaman segundas pompas así se le conoce y es cuando vendes los pañalitos de tu bebé claro se venden en un menor precio porque pues ya están utilizados pero también depende créanlo o no hay mamás que por ejemplo este este que tengo aquí es una edición especial o sea ya no lo van a volver a hacer entonces si tú lo sacas en segundas pompas pero hay veces que tienen hasta un precio más alto que el que tú los adquiriste porque son como de colección y hay mamás que quieren los pañales de colección entonces tú hasta puedes recuperar tu inversión y ganarle un poquito más sobre todo con las ediciones especiales y claro también tiene que ver con el estado en el que están los pañales cómo los cuidaste y así pero están esas dos opciones puedes donarlos o puedes venderlos por un producto de segunda mano pero que existe el mercado para comprarlos bien creo que hasta aquí serían las preguntas que me habían dado no sé si hay alguna otra sí bueno por el momento ya no tengo pero pienso que con esto cubriste todos los faltantes que nos hacían falta de estas dudas y bueno muchísimas felicidades esto es impresionante cómo eres ahora una súper mamá completamente convertida todo este tema y la verdad que eso va a motivar a muchas otras mamás o a las que van apenas iniciando a que se animen a que esto pueda ser posible sin un esfuerzo dramático porque así como lo dijiste tú y tu esposo son trabajadores o sea no es como que están ahí hace rato tenía nada más una duda que no sé si se pueda contestar de manera o si lo tengas en contexto si en las guarderías tienes algún conflicto con llevar tu kit de pañales así porque ya ves que luego te piden tu bloque de pañales entonces era como la duda si hay un conflicto todavía social que sí de hecho sí sí se tenía o en días les voy a mostrar aquí otra otra cosa otra accesorio muy útil que de hecho está ligado a esta pregunta en las guarderías hace tres años que iniciamos nosotros con esta esta travesía esta aventura de los pañales nuestro hijo no no ha ido a guarderías pero yo estuve en mis cuidados digo cuando busqué información me metí a muchos grupos de mamás que ya tenían como que ya habían pasado por esa etapa entonces para para yo aprender pues busqué eso y sí encontré que en muchas guarderías les decían oye ¿sabes qué? es que no te puedo aceptar los pañales porque pues no pero ya revisando te vas este a lo legal revisando realmente las reglas de las guarderías en las reglas en el papelito está escrito que pueden ser pañales desechables o pueden ser pañales de tela entonces todas las mamás que tuvieron esa complicación o por decir ese este como como que ese alto dijeron oye pero pues en tus reglas dice esto sobre todo en las guarderías que están ligadas al IMSS o en las guarderías que están en el liste de hecho las guarderías privadas son las que menos menos trabas les ponen a las mamás que querían utilizar pañales de tela porque pues se entiende ¿no? o sea si tú estás pagando tú dices oye pero mi hijo no va a utilizar ¿por qué no? no pues te los acepto y hasta ahí ¿no? pero las guarderías que estaban ligadas al IMSS o las que estaban ligadas al liste sí son las que ponían más trabas y entonces las mamás lo que dijeron oye pero pues si aquí en tus reglas dicen que puedo puedo traerlos ¿por qué no me los aceptas? y ahí sí no había para dónde se hiciera ¿no? porque porque es parte de su reglamento entonces lo que hacen y de hecho un accesorio que es primordial para los pañales de tela son los que le llamaba las bolsas o las wet bag que son bolsas impermeables y es lo que les piden ok me traes tu pañal pero me tienes que traer la bolsita donde guardártelos porque parte de su reglamento es que no pueden abrir como que ya una bolsa que tenga pañal este ya utilizado porque es así como que una fuente un foco de infección entonces tenemos este accesorio que es muy importante y es muy útil para el pañaleo para toda esta aventura de los pañales de tela porque es una bolsa que te permite de hecho tiene dos compartimientos el compartimiento principal y aquí adentro tiene otro compartimiento que separa este es uno y acá está el otro compartimiento son dos separa los pañales limpios de los pañales sucios está hecha se puede ver aquí está hecha con el mismo material que los pañales con el material que le llamaba que es un pulionetano que se llama pul que es impermeable pero es transpirable por eso evita que se creen hongos en su interior pero no deja salir ni humedad ni malos olores entonces nosotros siempre traíamos en nuestra pañalera nuestra wet bag y cuando el pañalito se ensuciaba cualquier cosa pues lo metíamos en el compartimiento para pañales sucios y ahí lo guardábamos y no había ningún problema ya que llegábamos a casa lo sacábamos y les dábamos su enjuague en las guarderías es exactamente lo mismo te piden la bolsita y nada más lo que tienes que hacer tú es darle la bolsa el pañal y ahí es donde los van guardando cada guardería tiene así que como que su sus indicaciones hay muchos que dicen si te los acepto pero me los tienes que dar ya armados completamente armados se le llama cuando metes los absorbentes dentro de la carcasa que sería el pañal y tienes que traerme las bolsitas estas para poder meterlo ahí pero si no ha habido ya últimamente como se han ido popularizando más los pañales de tela ya son pocos los casos en los que yo he visto que en las guarderías se los rechazan porque como de lo que les decía de tomando en cuenta tres años a la actualidad afortunadamente son más y más las familias que se unen a los pañales de tela y entonces ya se ha ido como que normalizando y visibilizando más el hecho de que pues no es algo de otro mundo no es algo no es una ciencia exacta solamente es como regresar a lo básico pero aprovechando las tecnologías nuevas que tenemos sobre nuestras telas pues claro todo en pro de la salud de nuestros hijos y en pro del medio ambiente y tenemos un plus que también a nuestra economía nos ayuda bastante pues esos son los tres principios de la de la sustentabilidad no que es este punto o sea no hay mejor ejemplo que el que nos acabas de dar no hay pretextos para decir no yo no puedo dejar de tener esta huella de impacto porque hay alternativas hay una facilidad una accesibilidad impresionante el ahorro claro que se ve a la larga y ni tan a la larga en el primer mes te das cuenta de que ya ya lo que invertiste lo recuperaste inmediatamente y dejaste de tener esta inversión entonces ya no hay forma de zafarnos la verdad que hay que seguir con esta información vamos a estar promoviendo el video de tu charla y tus datos para que puedan tener contacto las personas hombres y mujeres que están interesados en tener este cambio no solo en sus vidas familiares sino también en sus vidas en su representación en la comunidad entonces esto es muy importante y muy bonito si quieres dar algún mensaje final para darle cierre por favor sí claro este mi mensaje como como mamá ahora sí que no como distribuidora de los pañales ni nada sino ya como mamá y como una mamá que desde siempre como una mujer que desde siempre ha ha intentado reducir mi impacto ambiental y estar siempre en pro del medio ambiente creo que valdría o sería algo súper importante que nosotros como padres tengamos como esa conciencia de no solamente decir bueno me voy a ahorrar tanto dinero o tal vez voy a ahorrarle la piel la irritaciones y demás a mi hijo pero también tener la conciencia de qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos porque al fin y al cabo pues son nuestros hijos y son la parte más importante de nosotros como seres humanos entonces qué tipo de mundo les quiero dejar un mundo en el que puedan seguir disfrutando las maravillas naturales que yo todavía pude disfrutar en mi niñez y que puedo disfrutar en mi adultez o un mundo en el que lo único que puedan decir es bueno mi mamá me contaba que podía hacer esto o que podía ver esto pero ya no se puede por la destrucción ambiental que ha habido o sea qué podemos hacer nosotros como padres de familia como padres de nuestros hijos para aportar a una mejor conservación del mundo que les vamos a heredar a nuestros hijos sería eso mi comentario para cerrar con los pañales reutilizables excelente preciosa porque no solamente estás criando a un niño saludable en este caso niño o niña saludable sino también estás teniendo esta crianza para un adulto que va a ser también muy responsable de sí mismo y de cuáles son sus impactos en su espacio entonces este es una en este tema de educación que es así tan largo esta conciencia de la crianza completamente informada va a generar un adulto del cual nos vamos a sentir también todos muy orgullosos de él y que va a propiciar que haya mejores adultos también mucho más responsables y mucho más comprometidos con todo esto entonces muchísimas gracias felicidades por todo el trabajo que hacen sabemos que las mamás son 24 por 24 hoy es un día que bueno que las festejan pero ustedes son 24 por 24 o sea es tan importante una mamá que da la vida puede dar la vida por los hijos entonces qué mejor que dejarles un camino mejor cada día ¿no? así es muchísimas gracias hermosas nosotros encantados de estar apoyando y estamos aquí a la orden para lo que se ofrece muchísimas gracias por la oportunidad la verdad es que como decía al inicio es lo que hace falta tener canales para poder este esparcir toda esta información y que más y más familias se puedan se puedan animar y unirse a este cambio que es maravilloso perfecto y pues bueno hoy tenemos también una charla en el tema del consumo con la industria de la de la ropa esta industria textil que es también la que nos está invadiendo en este en este caos de tienes más tienes más lo que te has puesto no vale la pena compra otra compra otra entonces los invitamos a que sigan participando el día de hoy por la tarde en las redes sociales está la información y pues bien estamos aquí al pendiente seguimos en este trabajo muchísimas gracias y nos vemos pronto muchas gracias